El alcalde de Puerto Vallarta, Arturo Davalos Peña, llamó a las mujeres vallartenses a denunciar los hechos de violencia en su contra, a efecto de poder atender y erradicar este fenómeno delictivo que afecta y vulnera sus derechos. Invitar a las mujeres violentadas a que se animen a denunciar. Si no se animan a denunciar, no vamos a avanzar. ¿Por qué? Porque todavía tenemos gente o hombres o personas que amenazan a las mujeres y que no se animan a venir a poner una denuncia. Por eso yo invito a que se animen a poner denuncias para poder detener a todas aquellas personas que abusan de su fuerza, que abusan precisamente porque ser hombres. Y es que luego de que arrancó oficialmente la estrategia Código Violeta en Puerto Vallarta, cuyo propósito es atender de manera inmediata los llamados de violencia intrafamiliar, el alcalde también extendió el llamado a los hombres, pues dijo, también a ellos se les violenta, pero en porcentajes mínimos. Y bueno, también hay hombres violentados por mujeres y también es en un muy bajo porcentaje, pero sí existe. Entonces también invitar a estos hombres que son violentados por mujeres a que pongan sus denuncias, porque aquí es mujeres y hombres, precisamente este Código Violeta es para ayudarlos a todas aquellas personas, a orientarlos y guiarlos a que pongan denuncias y pongan un alto a todos aquellos que abusan de su poder, que abusan precisamente de su fuerza y abusan de la violencia. Por tal razón, el plan emergente denominado Código Violeta pretende brindar seguridad a las mujeres y hombres en Jalisco ante el posible aumento de violencia por cuestiones de género a raíz del aislamiento voluntario decretado para disminuir la propagación del nuevo coronavirus COVID-19. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Javier Frías.